Dijiste que no hablaras, y así sería mejor Dijiste que escuchara, solo tu explicación Diciendo que lo nuestro, ya no era aquel amor Que era solo rutina, que la pasión que había, el tiempo el arrastró Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo, le dije adiós Luego vino el silencio, no supe que decir De vida decidida, que no pude insistir Donde todas mis fuerzas, trate de no llorar Dije que comprendía, sabiendo que mentía, y te dejé luchar Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta, te vi partir Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta, te vi partir Con una lágrima en la garganta, te vi partir Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós ¡Suscríbete al canal!